Aunque el azúcar tuvo una ligera alza en su precio con 2.1%, han sido la cebolla de rama, la papa negra y criolla las de mayor incremento con un 7 y 7.5%. Uno de los departamentos donde la papa criolla ha tenido más aumento es Atlántico. Entonces, si la papa criolla tuvo una variación del 8.5% en todo el país, en todas las variedades, en el Atlántico está teniendo una variación de casi 12 puntos porcentuales de más. Asimismo, para la semana del 17 al 23 de junio, productos como el alcohol antiséptico, así como otros productos farmacéuticos, tuvieron variaciones negativas. En la anterior semana 10 y semana 11, tenemos que el producto mal vendido es solo la barra de 120 gramos la unidad y esa barra de 120 gramos la unidad está alrededor de los 2.700 pesos. Desde abril, el DANE hace seguimiento a los precios de 25 productos de la canasta familiar para evitar la especulación durante la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!